A raíz de que ayer el Poder Judicial, la Fiscalía, perdón, revocó esta orden de alejamiento que tenía Melissa Paredes con su hija y al parecer se va el panorama un poco ventilando, arrancamos con los sucesos más resaltantes de Melissa Paredes durante todo este año. Vamos con el primer suceso, 19 de octubre del 2021, Melissa Paredes era ampallada con Antonio Arán, el gato activador en el estacionamiento del gimnasio, prodigándose besos y caricias dentro de la camioneta. También estaba el gato cuba haciendo ejercicio y ya estamos próximos a cumplir el año. Sí, estamos ya a días nomás de cumplir el año y bueno, acá se dijeron muchas cosas, que Melissa Paredes, ella dice que el 7 de octubre ya le había dicho al gato cuba que la relación no daba para más, que quería separarse y que estaba interesada en el gato activador. Dos días antes, el 5 de octubre, Melissa y gato cuba grababan un TikTok, recuerdan del enorme ramo de rosas. Y la cara se le veía a la pobre. Exacto, como si todo hubiera funcionado muy bien hasta el momento, pero es el 19 de octubre del 2021 que se desata todo este escándalo. Segundo suceso, ay, 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 a la semana nomás, 29 de octubre, Melissa Paredes abandona el hogar con su hija y comete un grave error, que lo comentamos aquí, ella no hizo la ocurrencia en la comisaría, donde tenía que ella informar que estaba yéndose del hogar, que compartía con Rodrigo Cuba. Ahí se armó otro problema para ella. Una pregunta, ¿tantas cosas pasaron esa semana? No, es que en esa semana, y espérate, pero... Es que después del escándalo todos los días era algo. Ojo, horas antes, en la mañana del viernes 29 de octubre, Melissa Paredes había ido al programa donde ella trabajaba, que la votaron, pero que la invitaban de vez en cuando. Ajá. Y que de repente vuelve. Exacto, ella, ¿saben lo que dijo esa mañana del viernes 29 de octubre de 2021? Que Rodrigo Cuba no aceptaba que ella terminara la relación y que a él no le importaba su hija, lo único que él quería era que ella continúe con él. Que fue lo que dijo, que estaba obsesionado con ella y que no aceptaba la ruptura. Por supuesto, vamos, y tú dices que todo eso en una semana. Bueno, pues, 29, sí, 29 de noviembre 2021, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firman este divorcio exprés, como lo llamaron los abogados. A un mes y 10 días de haberse realizado el Ampay, ellos firmaban el divorcio más de la notaría. ¿Qué pasa? ¿Tú conocías esta vaina? ¿Conocías esta vaina del divorcio exprés? Escúchame, lo que pasa es que ellos tienen más de dos años casados, y ya al tener más de dos años casados, es más rápido. Sí, pero eso fue prácticamente al instante. Y después de esto, cuando ya las aguas seguían movidas, y uno decía, ¿cuándo empezó Melissa Paredes con el activador? ¿De qué era la pregunta? Arrancaron el 4 de septiembre del 21, cuando se conocieron, según Melissa Paredes, y esto lo digo según ella, porque a mí no me vengan con vainas, porque yo no le creo. Según Melissa Paredes, el 24 de noviembre del 2021, inicia la relación con el Anthony Aranda. Algo que yo no le creo ni a Melissa Paredes, así como no le creo a Robotín su historia con la Robotina. Hubo una mezcolanza de fechas entre ellos, primero decían una fecha, luego decían otra. Después cuando comenzaron a celebrar los cumplemés, comenzaron a salir las verdades. Se paraban equivocando, pero no solo Melissa Paredes iniciaba relación, según ella, con el activador. En año nuevo del 2022, aquí, aquí estamos. Ah, perdón, acá, aquí vamos, porque ahí también no me puedo adelantar todavía. No, porque año nuevo ya compás, espérate, espérate, porque está cerca, está cerca. Quinto suceso, primero de enero del 2022, todo el Perú celebraba el nuevo año y recibíamos la noticia. ¡Feliz año, Carlita! Del Gato Cuba y Ale Venturo, que iniciaban su relación. Te olvidaste que antes de, en este espacio, el gato chapaba con otra chica. Ah, por supuesto, lo habían empayado con la modelo Yamil Alberti, recuerdo claramente. Pero el año nuevo era, ¡eh, eh, 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 eh. Eso, pero bueno, entre... ¡Salud, salud, ya estamos! Todo el verano nos embadurnaron tanto Melissa Paredes y el activador y Rodrigo Cuba y Ale Venturo en sus redes sociales, puro amor, pura pasión. Pasaron el mejor verano. Pero es en mayo del 2022 que Melissa Paredes se presenta en un programa de entretenimiento y, ojo, ahí arranca el calvario para Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Así es. Ella pedía la tenencia completa de su hija. Y qué sucede... Cambiando horarios y días también. Por supuesto. Y qué sucede el primero de julio del 2021. Sucede algo muy doloroso. Un audio, un audio se filtra en las redes sociales donde Melissa Paredes le increpaba al gato Cuba que le habría hecho algo, un daño a su hija, algo que no lo vamos a volver a mencionar. Eso pasa el primero de julio. Y bueno, y ahora, 28 de septiembre del 2022, el día de ayer, ya se revoca la orden que tenía Melissa Paredes para no ver a su hija. Solo para Melissa, porque el gato todavía sigue en proceso, sigue esperando. 28 de septiembre del 2022.